Yo soy un hombre sincero, de los reyes de la palma Yo soy un hombre sincero, de los reyes de la palma Y antes de morir te quiero, de los versos del alma Guantanamera, guantanamera Guantanamera, guantanamera Y antes de morir te quiero, de los reyes de la palma Y antes de morir te quiero, de los reyes de la palma Y antes de morir te quiero, de los reyes de la palma Guantanamera, guantanamera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!